Hola que tal mis queridos amigos amantes al folklore vallenato Recientemente ustedes saben que el tema de moda fue la supuesta camioneta que le había regalado Poncho Zuleta a su novia, a la famosa Frunita A raíz de esto y en su afán por generar noticias, algunas páginas ahora salen con la noticia de que según la señora Luzmila Rosa Así como se llama la esposa de Poncho Zuleta salió a dar declaraciones en ella supuestamente diciendo que Poncho no tenía ninguna fruna Que Poncho no había regalado una camioneta, efectivamente fue así, Poncho no regaló ninguna camioneta Como todos sabemos esto pues se trató de un marketing Para algunas páginas en su afán de seguir monetizando el contenido, de seguir viralizando el tema Han dicho de que supuestamente dice que la señora Luzmila ha salido a dar algunas declaraciones Lo que es totalmente falso y aquí queremos aclararlo La señora Luzmila es una mujer que se ha caracterizado por siempre mantener un bajo perfil No es de estar dando entrevista, así es que ahora lo que están diciendo las páginas es totalmente falso Ella no ha dado declaraciones, ella conoce muy bien a su esposo Poncho Zuleta Independientemente de todos los escándalos que ha tenido el maestro De una u otra forma por el tema de que ya lo conocemos con las fronitas, con otras cosas Ella nunca ha salido a dar declaraciones Sabemos que tiene cuatro hijos con Poncho, Héctor Arturo, Tomás Alfonso, el can de Zuleta Y la menor que es la señora Luzmila que lleva el nombre de su señora madre De pasar la página, ya algunos habrán escuchado la canción de Poncho con Juan de Caribe, la fronita Y pues al parecer le está dando fruto, ya es tendencia en las redes sociales esta canción Se dice que el que la escucha una no la escucha la próxima Pero amanecerá y veremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!